El gobierno y el Congreso van a actuar según estos deseos. Ellos tienen una lectura, pero también tienen intereses. No existe en ninguno de los dos lados el deseo de dejar sus cargos para, digamos, dar paso a un proceso electoral. ¿Qué tal? Buenos días, Karina. Hola, ¿cómo está? Buenos días. No sé qué salida le puede ver usted a este momento en específico, porque los dos poderes del Estado están francamente en pelea encarnizada. El Ejecutivo no quiere hacerle caso a la Constitución, le guste o no le guste. Si hay una Constitución, se hicieron los cambios para mal, según muchas personas, pero están los cambios. Y Bexy Chávez parece que no es la más conciliadora que existe, ¿no? Y se van a ir hasta el TC. ¿Usted cómo ve este desequilibrio que hay? ¿Cómo ha puesto usted en su columna, el título de su columna? Mira, Karina, es difícil saber la salida, porque quienes podrían de alguna manera elaborarla no están en esa disposición. Uno entiende la salida como una suerte de encuentro, de una solución. Y acá no parece haber una solución. Puede haber una determinación sobre este aspecto, pero creo que el enfrentamiento entre poderes no se va a terminar. Y no se va a terminar porque en este enfrentamiento cada una de las partes quiere que la otra desaparezca. Y en consecuencia hay una suerte de empate, pero que trepa en los términos de sus amenazas y los instrumentos que quieren utilizar. Y claro, acá el gran problema es que los problemas del país no están siendo los primeros en ser tratados y los primeros en ser parte de la agenda. Ustedes han cubierto ya mucho esto, pero no está de más recordar. Está creciendo lo que se denomina la quinta ola y nadie da cuenta de esto que puede ser peligroso allí donde una buena política hubiera desarrollado una mejor preparación de lo que tenemos. Simplemente por tocar un solo elemento. En pocas palabras, no hay salida. Por el contrario, hay encontronazos que vamos a seguir viendo. Muy bien, pero ¿qué hacemos cuando nos topamos con un gobierno? Voy a empezar por el Ejecutivo, porque sé que el Legislativo tiene sus propios problemas. Pero ¿qué hacemos como ciudadanía, como Congreso también y como Fiscalía, como Perú? Cuando nos topamos con un presidente de la República y un Ejecutivo que no sabe gobernar, que ya le han dado oportunidades una y otra vez y pone a los peores cuadros. Creo que está empeñado en poner a gente que después la Contraloría dice no cubre los perfiles. Y yo no me estoy inventando nada. Todo el mundo sabe porque es público. Además, el presidente dijo que era un aprendiz. Además, el presidente tiene un sinnúmero de investigaciones que no nos podemos tapar los ojos. ¿Qué se hace? ¿Qué salida tenemos? Mira, Karina, efectivamente, en el lado del Ejecutivo, ahí tenemos ya, bueno, se ha dicho ya de más, a un gobierno incompetente, a un presidente de las mismas características. Al lado de eso, con visos de corrupción, esta combinación es nefasta. Tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que sobrevive, y ha aprendido, ha aprendido no a gobernar, ha aprendido a hacer política. Y la política del encuentro, de la defensa y el ataque, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, el tema es que, claro, como ciudadanía hay una presencia, por lo menos en términos de opinión pública, pueden haber movilizaciones, los medios de comunicación ejercen un control social en el sentido de develar aquellos lados oscuros de la política. Ese es su juego. En democracia, las cosas, hay que reiterarlo, son así, uno elige y le dota de justamente poder a quien sale elegido. Esta persona, este gobierno, le puede ir mal o puede hacer mal las cosas. Hay unas... Pero el hacer mal las cosas en sí mismo ha ocurrido y puede ocurrir. El problema acá es que la incompetencia está asociada a la corrupción. Y entonces, cuando hay cambios de funcionarios, de ministros, altos funcionarios en general, lo que observamos es que, repito, esa incompetencia está al lado de la corrupción. ¿Quiénes deben actuar? Claro, tienen que actuar el Congreso de la República, la Contraloría, la Fiscalía, pero ahí es donde viene el tema. El Congreso de la República tiene también sus serios problemas, tan serios que la ciudadanía lo rechaza mucho más todavía que al gobierno. Y no le falta razón, porque el Parlamento tampoco ha legislado adecuadamente y el control político, que es la otra función, tampoco lo ha desarrollado de la forma como debiera. Y esto quiere decir que el Congreso... Ministro, sí. Y esto quiere decir que el Congreso se ha convertido, de alguna manera, en cómplice alentado, ha hecho que tome fuerza este Ejecutivo que entró sin saber si quiere hacer política y ahora ya sabe cómo moverse, es decir, al no hacer el control político y al quererse quedar por sus propios intereses. Ahí vemos los niños, ahí vemos a un sinnúmero de gente que está haciendo, y estoy segura, creo que no es un secreto que el Congreso está lleno de lobistas, entonces están velando por sus propios intereses y no toman de una vez la determinación del adelanto de elecciones, una determinación que le haga bien al país. ¿Terminan siendo cómplices de lo que nos está pasando? Bueno, creo que en muchos momentos y en estos últimos días el mejor aliado del gobierno ha sido el Congreso. No es que se sienten así de manera racional aliados del gobierno, pero sus actos convierten al gobierno en víctima y convierten al gobierno también en un sujeto político que ha aprendido a enfrentarse al Congreso. No es posible que, por ejemplo, en relación a la discusión sobre el presupuesto de la República, resulta que el Congreso está obrando justamente en aquel aspecto en donde se mueven todos los intereses y lobbies. Es en el presupuesto. Y acá el Congreso, como ninguno otro, está haciendo trizas el presupuesto. Y no le falta razón en este aspecto al ministro de Economía. Ese es solamente un aspecto, pero también había otros en donde sí se ha aliado con el gobierno y los sectores de Perú Libre para oponerse a las necesarias reformas en ámbitos muy sensibles. ¿No? Para empezar la reforma universitaria, la reforma política, la reforma en el sector interior, en transportes, en fin, se han aliado. han coincidido en todo caso. Y esto le ha hecho mucho daño al país. Por cierto, ninguno de los dos, ni gobierno, ni oposición, si quieren ejecutar gobierno y parlamento, asumen una responsabilidad. Dicen que el otro tiene la responsabilidad. Se acusan mutuamente de golpistas, manipulan, tergiversan las normas, pisotean las normas. No existe en ninguno de los dos lados un real espíritu de conservar un mínimo que hemos tenido por lo menos de certeza en términos de las instituciones y sus reglas. Lo están pisoteando y esto no tiene un buen camino ni un buen destino. Van a ir al TC pero ahí no se van a terminar las cosas, lamentablemente. Creo que el único momento en que pueda parar esto es cuando la ciudadanía tenga un acto mucho más efectiva, dinámica, porque no se quieren ir ninguno, no se quieren ir reconociendo que no han actuado bien y reconociendo que hay una crisis generalizada que de alguna manera podría tener una salida efectivamente con adelanto elecciones con reforma política y adelanto elecciones quiere decir devolverle al pueblo la capacidad de poder crear una nueva representación. Esta puede ser peor que la actual podría ser pero siempre es una oportunidad. Eso porque he escuchado yo varias veces a los congresistas decir nosotros si nos queremos ir pero sin reformas políticas pero peor de lo que estamos si ellos no han hecho nada. Entonces yo prefiero al menos en mi opinión personal jugármela ver qué pasa de repente vienen mejores es mejor que nos vayamos de una vez según su criterio a una a unas elecciones adelantadas o esperemos que hagan estos congresistas desacreditados que no les creemos que hay sospechas de corrupción las reformas políticas mira Karina claro esto puede ser un deseo nuestro de alguno de varios pero el gobierno y el congreso van a actuar según estos deseos ellos tienen una lectura pero también tienen intereses no existe en ninguno de los dos lados el deseo de dejar sus cargos para digamos dar paso a un proceso electoral ahora esto es política y es también claro que hay que dar ciertas posibilidades para que las salidas sean posibles por ejemplo entre algunas cosas que se debe hacer un probable adelanto de elecciones son primero reformas electorales que son la regla de juego y posteriormente la reforma política una de ellas que se permita pues la reelección parlamentaria que es un incentivo para los que están allí y hay que tener en cuenta que ya el ciudadano peruano había reelegido poco contra lo que cree la ciudadanía nosotros teníamos la más baja tasa de reelección en América Latina reelegíamos solamente alrededor de un cuarto un quinto de los que se postulaban a la reelección entonces no es cierto que eran los mismos de siempre solamente que había un grupito que efectivamente era reelegido pero bueno pues es el voto ciudadano eso es lo que la gente quiere entonces esta es una solida esta es una esta es una posibilidad bueno que se enfrenten al voto ciudadano a ver si es que salen en todo caso hay que abrir la oferta política porque si no estarían postulando los mismos partidos que están ahora en el congreso y que además ni siquiera son organizaciones solventes porque ya 34 35 congresistas que iniciaron su mandato en una bancada ya no están en esa bancada no los partidos son sumamente frágiles es necesario efectivamente abrir por lo menos la posibilidad de una renovación y cuando digo una posibilidad porque tampoco ahí tenemos certezas muy bien y que se haga rápido porque el Perú lo necesita muchísimas gracias a Fernando Tuesta Sol de Villa muchísimas gracias por estar aquí explicándonos y que eso se haga rápido porque en realidad el país no aguanta más esta confrontación que finalmente la sentimos todos en la economía en nuestro bolsillo